El caso es que ante el temor de actos vandálicos, como los ocurridos en el Estado de México o en Ciudad de México, algunos supermercados en Puebla han tomado medidas de seguridad. Algunos, como los ubicados sobre Boulevard Xonaca, sobre la 9 poriente y 19 sur, el que se ubica en Avenida Xonacatepec a la altura de las vías, el que está en Boulevard Valsequillo y Las Torres, han colocado tarimas y carritos en las entradas como medida de protección. En algunos hay vigilancia de granaderos. En San Martín, Texmelucan, cerraron algunos comercios por temor a posibles saqueos. En estos sitios ya hay elementos custodiando para evitar incidentes.